¿Qué es la parte de los puentes auxiliar 1? Bueno, acá provisionalmente se ha instalado el canal de la tubería, el cual cuando se haga lo proyectado por el expediente que es el puente auxiliar 1, esa tubería va a ir colgada en la superestructura. Correcto, en la parte inferior. Así es. ¿Qué altura debe tener este puente auxiliar? Ese puente tiene un galivo por régimen de 450 mínimo. 540. 540, ¿no? O sea, estamos al 20% de la excavación. No, acá ya está. En este tramo, prácticamente al 80%. A falta 20%. Faltaría falta. Sí, hay una capa que todavía se deja para el final, porque ahorita se está transitando. Claro. Al final ya cuando se va a poner la loza, ya se va a dar la cura santa. La cosa que el día está lloviendo todavía. Está lloviendo todavía. Está lloviendo. No le han dado para atrás. Falta bajar. Dígame, ¿y esta calidad de suelo? ¿Cuáles son sus condiciones? Para el tipo de trabajo que están haciendo. Es un CBR que está llegando entre los 30 y 40%. ¿No? Ya. Este es un suelo arcilloso. Es un bozo, más o menos. ¿No? Por eso tiene, como le dijo, un CBR bien bajo. Este es el primer puente de los tres. Este es el primer tramo del puente. Este es el primer tramo del puente. Este es el segundo tramo del puente. El puente del puente de los muros va todo a corrido, ¿no? Lo que pasa por trabajo se está quedando pendiente. Ok, yo agradezco que me hayan acompañado, yo lo que quiero es ir a ver el cuaderno de obra, porque tengo bastante información, quiero constatar efectivamente que hay aquellas observaciones que dice que ha hecho la supervisión respecto a la obra, el abastecimiento de logística, el nivel de avance me preocupa porque es una obra que ha empezado en septiembre del año pasado, tenemos hasta el año enero del 2018 a Milia Lint, escuchar su pronóstico, pero con el nivel de avance que estamos es un poco.